Bueno, pues lo primero que vamos a ver son conceptos previos, ¿vale? Entonces, aunque parezca un poco tonto, claro, en estos cursos tenéis que tener en cuenta que hay gente que viene porque va a montar una plantación y gente que viene porque ha montado una plantación. Y en el caso de la gente que viene porque ha montado una plantación, viene muchas veces porque la montó en plan de esto es como criar patatas, ¿no? Esto es muy fácil, tú pones las carrascas y luego dan trufas, ¿no? Eso es un clásico y luego se han dado cuenta de que esto no es tan fácil como parecía, ¿no? Entonces hacemos una introducción en plan muy rápido pero desde cero, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué la truficultura, por qué truficultura y no recolectar trufas en monte, vamos a ver qué especies de trufas son cultivables, vamos a ver la parte que menos ilusión nos hace que es la de biología y sexualidad, pero es importante porque si no luego no se entiende por qué hacemos las cosas como las hacemos y cuándo las hacemos. Entonces es muy importante todo el tema de biología y sexualidad, ¿vale? Y luego veremos otra cosa que es muy importante porque es uno de los básicos que no sabéis y que condiciona mucho cómo cuidar la plantación y sobre todo cómo empezar la plantación correctamente, que es la evolución de micorrizas y acontaminantes en la plantación, ¿vale? Que eso es nuevo, además eso es algo que no está en ningún sitio escrito, eso es algo que se basa en investigaciones que hemos hecho unos cuantos y que las hemos compartido, ¿vale? Bien, la truficultura, ¿vale? Esto ya sé que es muy como muy básico, voy a ir muy rápido pero vamos, para repasarlo. La truficultura no es fruticultura normal, no es plantas un árbol y te da fruto, es plantas un árbol con un hongo y el fruto que te dé el árbol te da igual, lo que te importa es el fruto que te da el hongo, pero el fruto que te da el hongo depende de cómo esté el árbol, por lo tanto hay que cuidar aquí a dos señores, al árbol y al hongo. Entonces nos complica mucho la historia porque además no sabemos cómo cuidar al hongo, claro, y lo estamos aprendiendo aún. Entonces nos complica mucho la historia porque hay que tener en cuenta que cualquier cosa que hacemos tenemos que ver cómo afecta el árbol y cómo puede afectar al hongo, ¿vale? Echamos herbicida al árbol le da igual, ¿vale? ¿y al hongo qué? ¿no? Echamos un fertilizante, el árbol súper contento y el hongo. Entonces eso nos dificulta mucho las cosas, los estudios son muy lentos porque encima estamos hablando de que es un hongo que le cuesta 6-7 meses formarse, ¿vale? No son lactarios, no son otros hongos que en dos semanas después de llover se forman. Bueno, entonces ¿qué es lo que nos pasa? La truficultura, la trufa silvestre está muy bien, ¿vale? Nos encanta la trufa silvestre, la que ha traído Emilio huele maravillosamente, pero tenemos un problema serio de bajada de la producción silvestre, ¿vale? Aparte que, Emilio, para recolectar un kilo de trufa te pasas todo el día, ¿no? O varios días. Vale, a ver, dependerá de la zona en la que estéis, pero vamos, cuesta mucho y recolectar en plantación, aparte de que te la roban, se la come el jabalí, hay sobreexplotación y se cargan las truferas, cuando pasas por ahí ya han pasado 40 y te han quitado toda la trufa, incluso la verde, de hecho hay un desastre, ¿vale? Aumento de la sombra en los montes que hace que se mueran las truferas, porque cuando te pasas de pinar, normalmente es pinar que se te mete dentro del carrascal, te lo cargas, ¿vale? Lluve muy poquito, con lo cual hay años que no hay prácticamente trufa, la campaña se puede acabar muy pronto también por tema de lluvias. Entonces, claro, cuando no hacemos la truficultura silvestre, ¿vale? Cuando no nos vamos a la recolección silvestre y cuando cada vez, aunque sí que hay gente que hace silvestre, encima tampoco te la pagan mejor, ¿vale? Estamos hablando de que, claro, la de plantación de nido, bonita, redonda y toda la historia, te la pagan más barata porque dicen que no huele. Y la silvestre, que normalmente es más feucha porque, claro, va en suelo, va con piedra tal y cual, pero que huele como Dios, te la pagan más barata porque es fea. Claro, entonces, esto no se puede ganar, es como un lus-lus, ¿no? Hagas lo que hagas, pierdes. Entonces, esto tiene muchísimo riesgo, hay poquita gente, cada vez menos gente haciéndolo, ¿vale? Y aparte, pues que cada vez hay menos. Y, por supuesto, porque esto es unas preguntas clásicas, tú no puedes cogerlos, desde luego no sabemos cómo y la gente de Nico fuera, los catalanes, lo han intentado por activa y por pasiva, coger una trufera, bueno, coger un carrascal y hacer que detrufa, eso no se puede. A día de hoy no se puede. O sea, esto de tiro un líquido mágico en un carrascal, que nunca ha dado trufa, y la trufa no lo ha conseguido nadie, porque si eso fuera posible, la gente se compraría 200 hectáreas de monte a 500 euros la hectárea y montaría unas truferas de la leche, ¿vale? Lo hacemos en cultivo porque hacerlo en silvestre, o sea, crear nuevas truferas en silvestre no es posible, tienes ahí un equilibrio ya de hongos muy grande y cuando metes tu espora te coloniza tres micorrizas, pero no es suficiente como para que den fruto, ¿no? Y además es muy cómodo. A ver, lo puedes cuidar, lo tienes vallado, lo tienes protegido, en principio no te la van a robar, ¿vale? Lo puedes labrar, lo puedes regar, lo puedes podar, todo en el mismo sitio, mucho más fácilmente, tiene sus inconvenientes como todo, las plagas, claro, tienes todo en el mismo sitio, tiene más problemas de plagas, pero evidentemente cuando nos vamos a cultivo, y nos vamos a silvestre por algo eso. Mirad, conceptos básicos para que todos los llevamos tan bien, ¿vale? La trufa, las trufas que nos interesan a nosotros, que en el octubre, tienen básicamente dos partes, el peridio y la gleba, ¿vale? El peridio es la piel exterior, sería como la epidermis, que en el caso de las trufas que nos interesan en general a nosotros, y en el caso de la trufa negra en particular, es piramidal, ¿vale? Y luego tenemos la gleba, que tiene dos partes, ¿vale? La vena estéril, que la utiliza para respirar, ¿vale? Para coger productos del suelo y devolverlos, es de comunicación, ¿vale? Es como los alveolos de los pulmones, de alguna manera tiene que tener la trufa, que está lleno de células vivas, de comunicarse con el terreno, de poder engordar y toda la historia, entonces eso es otra vez la vena estéril, y luego tenemos la vena fértil, que es la negra, ¿vale? Que es donde está la espora, pero podemos tener la negra como un demonio y no tener ni una espora, ¿vale? Que eso ya, los que han hecho microscopía, los que saben de microscopía, eso ya se lo saben, ¿vale? Entonces, cuidado, que el hecho de que sea de marzo preciosa, negra, divina y maravillosa, no quiere decir que vaya a tener espora. Si queréis, luego, cogemos una de esas y la miramos al micro. Entonces, esto es como se llama, nosotros realmente la mayor parte del tiempo y los compreros y todo el mundo llamamos piel y carne, y nos quedamos tan anchos, y no pasa absolutamente nada, ¿vale? La terminología está bien que la conozcáis, pues si coges un libro para que lo entendáis, pero al final, a ver, tú no hablas con tu colega, truficultor, y empiezas porque el peridio piramidal subgloboso, no, dice la carne y la piel, y ya está. Peridio sé que es una palabra que utilizáis. A ver, ¿qué podemos cultivar? Podemos cultivar la trufa negra, que es por lo que estáis todos aquí, tuber melanosporum, podemos cultivar tubera estivum y tuber borqui. Estas tres se están cultivando, ¿no? La borqui se cultiva con pino, normalmente con pino piñonero, con la idea de tener un segundo aprovechamiento, mientras el pinar empieza a dar una producción alta de piñas, pero no está pensado como un aprovechamiento único. ¿Por qué? Porque hacer un bosque de pinos inoculados con borqui a siete euros y medio u ocho a la planta, es muy caro, teniendo en cuenta que un pinito de normal de repoblación vale veinte céntimos, treinta, no vale más, ¿vale? Entonces, pero sí que, combinado con pino piñonero y tal, pues sí que puede ser una opción interesante, ¿vale? ¿Qué más es cultivable? Bueno, pues tuber índicom y tuber brumale. ¿Por qué? No porque se vendan, sino porque sabemos que las tenemos en plantación. Aquí aún no la hemos encontrado, pero sí que sabemos que micorriza con la carrasca y con el roble, y sí que sabemos que ha contaminado plantaciones porque a alguien en vivero le han colado trufa china y no se ha dado cuenta, ¿vale? Entonces, y brumale, todos sabemos el problema que tenemos con brumale, ¿vale? Básicamente porque ciertos viveros hicieron planta con brumale, ¿vale? Que ya sabéis que ellos son, y se liaron y la mezclaron, o no, ¿vale? Y ya hay muchas plantaciones que están dando brumale, y además por contaminación de borde también ha entrado, y también ha entrado al hacer los nidos. Hay gente que ha metido brumale en los nidos y entonces pues ahora están dando brumale. ¿Quién falta? ¿Quién es la guapa? ¿Sabéis la noticia? Ha salido la semana pasada. Ya se puede cultivar más gato, es la primera vez que lo puedo decir en un curso. Liberos Robant, de Francia, en colaboración con el INDRA, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Francés. Claude Mugat y Chevalier, creo que es, han conseguido ya dos años seguidos que plantaciones hechas con planta inoculada, con magnatum, den magnatum. A los cuatro y a los cinco años. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Y a dos? Dos mil pavos. ¿Eh? ¿Y a dos mil pavos? Es Kercus pubestens, ¿vale? Un tipo de roble y Carpe, Carpinus betulus. Están vendiendo esas dos. Hasta donde yo sé, porque eso no me lo he mirado, porque no me ha dado tiempo, el libro que tiene que llegar esta mañana es de hábitats de magnatum, porque claro, hay que ponerse las pilas en magnatum. Pues acaso algún loco quiere hacer una experiencia. ¿Vale? Hasta donde yo sé, cada planta son 100 euros. ¿Cuánto? 100. ¿Euros? Sí. Eso, la última vez que miré la página de Robán, era lo que valían. ¿Vale? Claro, evidentemente no vamos a hacer análisis de control de calidad como hacemos aquí, porque las matamos. 100 euros nos vas a matar. Tomaremos, la miraremos por encima, que se ve cuando ves imágenes de cómo hacen el control de calidad. O sea, abren el full pot, miran las micorrizas, mandaremos ADN. Y yo calculo, claro, por esto quedan años, ¿vale? Yo calculo que tomaremos con el sacavocados, que es el método Reina, un tubito, y miraremos las que nos entran en el tubito. Y ya está. Porque claro, matar una planta de 100 pavos, pues es... Es que no tienes que matar una, tienes que matar varias, por estadística. Parece que los climas ideales van a ser rollo Prepirineo, Cantabria, Asturias y cosas de estas. Y luego habrá microclimas por ahí, por ejemplo en Albacete y tal, que se podrá hacer, pero claro, tienen que ser terrenos limpios de cereal y tal, va a estar muy complicado. En principio, pero bueno, también sabemos que Melanosporum, lo veremos luego. Hace 5 años me hubierais dicho que queréis hacer una plantación a 400 metros, y os hubiera dicho que estéis locos. Ahora os digo que adelante. Con agua, ya veremos qué pasa con Magnatum. Claro, para llevar al nivel de Melanosporum quedan por lo menos 20 años, por lo menos. Vale, entonces todo esto se puede hacer. En general, lo que nos resulta interesante es tu ver Melanosporum, y la de verano no parece que sea rentable. Lo que pasa es que hay gente que sí que se hace un cachito por los perros, por tener los perros entretenidos en verano, para entrenar a los perros y tal, pero lejos de las plantaciones de Melanosporum. A mí los números no me salen con la de verano, porque tiene dos meses de cosecha. Dicen que da mucha más, yo no me lo creo. Porque dará mucha más al mes, pero tiene dos meses. Y Melanosporum tiene noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y en octubre algo, Melanosporum tiene como cinco meses. Aunque de menos al mes son cinco meses. Encima la mitad se te pudre, te sale podrida, la mitad te sale hueca por el medio. Vale cinco duros, que vale 50 euros con suerte, el kilo. A mí no me salen los números. Vale. Hongos, ¿vale? Esto es lo de siempre, pero lo tenemos que ver un segundito. Hongos superiores, básicamente, tenemos tres formas de comer. ¿Vale? Son como los seres humanos, no son capaces de hacer la comida como las plantas. ¿Vale? Que ellas con agua. Cuatro cosas que hay en el suelo y el sol, no nos hace falta a nadie. Nosotros tenemos que comer cosas que ya están vivas. Tenemos que comer materia orgánica, las personas. Por eso comemos lechuga, vacas, cocodrilos, hace falta, y serpientes. ¿Vale? Con los hongos pasa exactamente igual. Entonces, tú te puedes alimentar de materia orgánica en descomposición. El ejemplo clásico es el champiñón, es un saprófito. Esa terminología os la cuento porque luego es una terminología que los truferos usamos mucho. Saprófito es un término que se utiliza mucho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una serie de hongos que te preguntan, oye, ¿y este hongo? ¿No? En plantación. No te preocupes, que es saprófito, ese no hace micorrizas. ¿Vale? Los saprófitos son los que comen restos de materia orgánica. Entonces, pues por ejemplo, los champis, ¿vale? No se puede hacer una bala. Todos estos que se hacen una bala en un tronco y todos esos son saprófitos. Porque se alimenta de la paja y del estiércol. ¿Vale? Los champis no salen por donde pasa ganado, igual que el perrechico, igual que estos hongos, que son hongos típicos de zonas donde hay materia orgánica para comer en descomposición. Son los grandes descomponedores del bosque. ¿Vale? Luego tenemos parásitos, que son los que dicen, vale, yo me cargo a la planta. O a la persona, o al animal, o a quien sea, ¿no? O sea, que dicen, yo necesito comer y yo me cargo al huésped. Es una estrategia un poco estúpida desde el punto de vista, porque si hombre, si lo mantienes vivo, pues come más tiempo. Pero bueno, el ejemplo clásico podría ser, por ejemplo, la almilaria melea, que se carga los almendros y cuando no limpias bien los campos se cargan las carrascas después, cuando tú pones tu carrasquita. ¿Vale? Es un hongo que mata a los árboles. Y luego tenemos los simbióticos, que dicen, bueno, a mí lo de comer caca y así, cosas descompuestas y tal, me da como asquito, ¿no? Yo me busco otra estrategia, no quiero matar al huésped. Lo que me busco es una estrategia de mutuo beneficio. Que los dos consigamos algo. En general, lo que vamos a conseguir es, lo vamos a ver ahora en un momento, que el árbol iba mejor, le vamos a ayudar a que consiga agua y nutrientes mejor, y de paso vamos a impedir que entren plagas y enfermedades, y él a cambio me va a dar de comer, porque yo no sé hacerme la comida. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pica a uno. Y eso serían los simbióticos, que son los típicos de, es que, yo qué sé, ahora no se me ocurre, estoy un poco fava. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si tú quieres encontrar macrolepiotas, vete a un pinar, ¿no? A un pinar joven. O si quieres encontrar un boletus determinado, vete a un carrascal, o a un alcornocal, o a un pinar de tal especie, ¿no? Son los que vienen asociados a determinados árboles. No, es que eso lo habéis oído mucho, no, es que son estas de pino. En la carrasca no sale, ¿vale? Pues eso, todos estos, ¿por qué? Porque unos se asocian a unos árboles y otros a otros. Estarían, pues, todos los típicos de monte. ¿Vale? Tendríamos los níscalos, tendríamos las amanitas, tendríamos los boletus, tenemos ahí un montón de gente que aparece asociado a árboles. Esto es una amanita cesárea, ¿vale? Que es, que aparece aquí, aparece el alcornocal mezclado con pino. Bueno, entonces, ¿qué son estos hongos? Los que nos interesan a nosotros, pero vamos, en general todos, ¿vale? ¿Los hongos cómo funcionan? Los hongos superiores, los que hacen setas, realmente lo que es el hongo en sí es un montón de hilos en el suelo que se llaman hifas. Esto no lo sabemos todos ya, ¿sí? ¿Vale? Y luego, de vez en cuando, la temperatura, la humedad y la concentración de hifas en el suelo es suficiente para, ¡pap!, que salgan setas, que eso suele ser en primavera y en otoño, ¿no? No hace ni mucho calor ni mucho frío, caen unas lluvias, salen setas. Esa concentración de hifas en el suelo se llama micelio, que es por lo que nos pasamos el día diciendo, es que, claro, tiene que haber una concentración alta de micelio, es que el pico de micelio está aquí, o sea, eso lo habréis oído seguro alguna vez, lo vamos a ver, ¿vale? Y el micelio sería, este no sé si es de la manita cesárea o de gente que son saprófitos, ¿vale? Pero muchas veces lo que vemos cuando levantamos la jarasca del monte, ¿vale? Es una masa algodonosa en el suelo, que es micelio. ¿De quién? No lo sabemos, ¿vale? Puede ser de esta colega, o puede ser de hongos que están alimentándose de los restos de hojarasca, pero el micelio es eso, es esa masa algodonosa. Cuidado cuando os metéis en foros de Facebook y toda esta cosa, la gente te dice, mira qué bonito el micelio de melanosporum que tengo en mis plantas de vivero. El micelio de melanosporum no se ve. ¿Vale? Os lo digo porque es una de las típicas cosas que te vas a encontrar de, mis plantas están súper bien micorrizadas, mira qué cantidad de micelio hay, eso es mentira. El micelio de melanosporum en turba no se ve. ¿Vale? No se ve, de ninguna manera. Entonces tendríamos, por un lado, el carpoforoseta, que es la fructificación del hongo, y por otro lado tendríamos el hongo, que es el que vive todo el tiempo en el suelo y es el que tenemos que cuidar. Evidentemente que queremos cuidar a las trufas también, pero si las trufas no las cargamos, no pasa nada. Bueno, sí, que no ganas pasta. Si te cargas el micelio, si te cargas el hongo, la has liado. ¿Vale? Entonces esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque la gente muchas veces se os insuena con la trufa, hay que cuidar a la trufa, no, no, espera. Que puedes cagarla un año con la trufa, puedes no regar adecuadamente y que se te queden así, o que se te deshidraten. Pero como te cargues a este colega, ahí sí que la has liado. Como a este no lo cuides, la has liado. Bueno, también os digo una cosa, plantaciones hechas polvo, destrozadas, nada cuidadas, sin poda, abandonadas, y llegas allí 6, 7, 8 años después, y la micorriza sigue ahí, ¿eh? Sitios estos que dicen, mare, megua, la que se ha liado aquí, y la micorriza sigue ahí. No es tan fácil, si venía bien la planta de ibero, no es tan fácil cargártela, ¿eh? Vale, entonces, las trufas son el fruto del hongo, las esporas no son su semilla, pero parecido, ¿vale? Para que salgan nuevas micorrizas, la espora crea nuevas micorrizas. Pero hace más cosas, lo vamos a ver ahora con el círculo reproductivo. Al terminar las esporas, producen nuevas micorrizas, y de las micorrizas sale el micelio. Entonces, al tocar nuevas raíces, también forman nuevas micorrizas. Entonces, en campo, aunque no estemos metiendo esporas continuamente, la cantidad de micorrizas en la planta está aumentando, por eso normalmente no metemos espora hasta el cuarto, quinto, sexto año, que también lo veremos. No hace falta. Ellas llevan aumentando en cantidad de micorrizas con el propio micelio de las micorrizas que hay ahí. Vale. Bueno, las micorrizas son hecto, son exteriores, lo que hacen es ponerse por encima, esto sería una raíz y micorrizad, por encima de la raíz, ¿vale? Te hacen como un guante, como un calcetín, con lo que queráis, tejen ahí y entonces, así consiguen comunicarse, se meten un poco por dentro y consiguen comunicarse con la propia trufa. O sea, con la propia trufa, con la raíz, con la planta. Y luego tiran unos hilitos, que os voy a enseñar ya, porque me parece más práctico, que se llaman cistidios e ifas, dependiendo de la micorriza, que son estos con los que pueden explorar el suelo. Entonces, los pelos absorbentes de la raíz, con lo que absorbe la raíz cuando no tiene micorriza, son así, tal cual. ¿Vale? Pueden ser así de largos, eso es todo, y gordos. Mirad los cistidios. Son finos, pueden tener muchísimos, y entonces pueden explorar muchísimo más terreno. Entonces, pues eso, son tan, tan, tan finitos que te permiten, cuando ya casi no queda agua en el suelo, y ya está ahí agarrapateada en los poros más pequeños del suelo, esta colega entra, el pelo absorbente pegado a la raíz y cortó, ¿no? ¿Vale? Te permite encontrar mejor nutrientes, porque tienes mogollón. Entonces, pues eso, esto le permite a la planta conseguir mucho más de lo que conseguiría ella con su raíz. Vale, entonces, importante, las altomicorrizas de la trufa negra, ¿qué hacen? Mejoran la nutrición fosfatada de la planta. En terrenos calizos como los nuestros, a la planta le cuesta mucho chupar el fósforo. La micorriza disuelve ese fósforo, no sé exactamente que lo disuela, pero digamos que hace moléculas que la planta pueda absorber más fácilmente. ¿Vale? Tira una serie de compostos al suelo que hace que la planta pueda absorber el fósforo mejor. ¿Vale? Siempre habíamos pensado, cuando lees los libros, que es que chupa el fósforo por ella y se lo da. No, lo que hace es tirar sustancias de manera que la raíz pueda chupar más fácilmente el fósforo, lo pueda absorber con más facilidad. Están formas moleculares más pequeñitas que el fósforo, o sea, que entran mejor en la planta. ¿Vale? Lo mismo pasa con el nitrógeno. También solubiliza el nitrógeno para que la planta pueda cogerlo. ¿Vale? Mejoran la absorción de agua, ¿vale? Porque permite, ahí sí, que los cistidios son capaces de penetrar en lugares donde la raíz no puede y conseguir agua para la planta. Y como consecuencia, si tú tienes más fósforo en tus tejidos como árbol y tienes más agua, tienes mayor resistencia a la sequía y mayor resistencia a las heladas. A la sequía, porque además estás nutrida, y a sequía y heladas porque el fósforo endurece los tejidos de la planta. ¿Vale? Una hoja endurecida, la hoja típica de primavera blandita, pero es una hoja sin endurecimiento. La hoja dura, pinchosa, de la carrasca típica, es una hoja endurecida. Endurecer es que los tejidos tienen, digamos que tienen las capas más gruesas o celulosa, las células, y hace que la planta resista mejor, por supuesto, cuando hiela o cuando hace demasiado calor. En verano, todos los árboles mediterráneos la hoja la endurecen, no la tienen blandita, verdecita, la tienen súper dura. ¿Para qué? Para no deshidratarse y que no se le seque la hoja. ¿Vale? Lo típico que veremos luego en la siguiente conferencia de lo que yo llamo la planta lechugona, que tiene las hojas estas grandes, verde, clarito, ¿vale? A nosotros no nos interesa, porque esa, con la primera helada, el primer frío, el primer aire de poniente o el primer golpe de calor, se nos seca toda esa hoja. Esas son hojas no endurecidas. Entonces, el fósforo ayuda a endurecer la planta de manera que resiste mejor la sequía y las heladas. Y además, como la planta está mejor hidratada, también resiste mejor la sequía, sobre todo. ¿Vale? Y, al final, una planta sana resiste mejor a enfermedades, pero además es que, como tienes un hongo encima de la raíz, cuando viene el colega que se quiere meter el hongo parásito, lo que sea, pues lo tiene más complicado porque tiene una capa por encima. o sea, es blanco y en botella, ¿no? Es más difícil que te entren, por efecto, barreras, plagas y enfermedades y, evidentemente, una planta sana, igual que una persona sana, es más resistente a cualquier tipo de virus, bacteria, etcétera, ¿no? Vale, entonces, y luego las endomicorritas, ¿qué le dan al árbol? Vale, claro, aquí o nos mojamos todos o el árbol, si no, sería un parásito, ¿vale? Entonces, perdón, el árbol, ¿qué le da las micorritas? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué quieren vivir con él? Básicamente, le da de comer, ¿vale? fructosa y glucosa, le da de comer porque los hongos no saben hacer su propia comida, lo que decimos, alguien les tiene que dar de comer igual que nosotros, nosotros no podemos chupar el suelo y con eso vivir, ¿vale? Tenemos que comer materia orgánica, pero además hace otra cosa el árbol por ellos, que esto está en el libro del etacón, además, cuando en los periodos estivales, en verano, cuando hace muchísimo calor, las micorritas se deshidratan, igual que las raíces, ¿vale? Por la noche, cuando cierran estomas, que es con lo que respiran las plantas, que los tienen abiertos durante el día para poder absorber agua, para poder hacer la fotosíntesis y tal, aprovechan para rehidratar las micorritas, ¿vale? El movimiento, el flujo de agua cambia y entonces rehidratan las micorritas, ¿por qué? Porque el árbol tiene reservas de agua en el tronco, entonces una cosa que hace también por las micorritas es darles de beber en verano, y siempre hemos pensado que esa micorriza la queda de beber al árbol, y resulta que ahí lo hacen los dos, que yo lo pongo porque parece muy molón, ¿vale? Y luego lo que dice el de tacón, que está basado evidentemente en estudios científicos y demás, es que aproximadamente el 10% de la producción de azúcares del árbol es para crear trufas, con lo cual, esto de que hay que maltratar a los árboles, dejarlos pequeñitos, asquerosos y mostosos, ¿será bueno o malo? ¿Qué trufera te da más trufa? ¿La grande, la de las carrascas gigantes o la pequeña mostosa? La pequeña mostosa. Bueno, una pequeña mostosa te da mucha trufa, pero en general, cuanto más grande es la carrasca, más trufa te va a dar, ¿no? Yo esto lo he especializado. Las que están por el aire, las que están más... El billo no se lo cree. Implantación, desde luego, que es así. Todo el mundo tiene una carrasca mostosa y asquerosa, que da mucha trufa, pero en general las carrascas que funcionan y queda mucha trufa son las que son grandotas. ¿En silvestre, que las más experimentadas, las más galladas, las más feas, las más ruidas, son las nuevas trufas? Pues en plantación no. De hecho, hasta que no tienen cierto diámetro de tronco y determinada altura, no empiezan a dar trufa. Que siempre tienen la mostosa asquerosa, que va bien, pero en general, son las que... Hasta que no tienen cierto tamaño, no empiezan a dar. Por eso también cavarlas, cuidarlas, regarlas y tal, hace que entren en producción más temprano. ¿Vale? Bueno, lo de siempre, ¿vale? Esto de un campo de cereal, tiene un producto mágico y sale en trufas, es mentira. A día de hoy, no sé si algún día, pero a día de hoy es absolutamente falso. Para aquella trufa tenemos que plantar un árbol que lleve la micorriza en las raíces. Y luego las endo, que preguntaba Mario, ¿vale? Hay muchos tipos de micorrizas, muchos. Muchos, intermedios, pero básicamente separamos en ecto y en endo. Luego está la sectendo y bueno, hay un millón de tipos. Pero vamos, las endo son las que se meten dentro de las células de la raíz y te hacen, bueno, pues hacen muchas cosas, pero suelen hacer como un mini arbolito, como una coliflor, ¿vale? Por eso se usan llamar arbusculares y vesículas arbusculares porque también hacen vesículas, ¿vale? Entonces, estas señoritas, es importante que las conozcáis, ¿por qué? Porque no compiten con melanosporum, no compiten con las ecto, pueden convivir, no hay ningún problema, que es lo que preguntaba Mario, ¿vale? Y son típicas de cereales y hortícolas, en el sentido que son típicas es que estos no tienen ecto, solo tienen endo, ¿vale? De frutales, la vida, el olivo, el cerezo, siempre preguntáis, ¿puedo plantar un árbol en un campo de olivo? ¿De cerezo? ¿De aguacates? ¿No? Todo eso no hay problema. Y árboles forestales, como sabina, fresnos o enebros. De hecho, en la zona, toda la zona de Sarrión, es típica de sabinar y de nebral, ¿vale? Y te salen las trufas debajo de las sabinas, que están ahí más, como es igual que debajo de los tornillos, están igual. Y, ¿vale? Y estas especies no compiten con veranosporum, pueden convivir perfectamente. De hecho, una de las cosas típicas que pasan en Sarrión y en todas esas zonas es que muchas veces las sabinas no las quitan, porque les caen bien. Evidentemente, le chupan agua al árbol y los árboles que están cerca de la sabina se te quedan bajitos, pero no se te contaminan por la sabina. ¿Vale? El cortejo bacteriano y fúngico de la trufa negra. Esto lo he incluido porque es una de las cosas, Mario, que os obsesiona mucho. ¿Vale? Que es que sabemos y estamos seguros de que el desarrollo de las trufas, el aroma de las trufas y una serie de cosas están relacionadas con los bichos que hay en el suelo. ¿Cómo en el estómago? En el estómago tenemos la flora bacteriana que es la que nos permite hacer la digestión correctamente y que cuando nos tomamos antibióticos y la reventamos, nos tenemos que tomar los probióticos, los yogures y todo esto o pillamos diarrea, ¿no? Nos ponemos malos. ¿Vale? Porque entra cualquier bacteria oportunista, se mete en el estómago y enfermamos. Pues en el suelo hay también un equilibrio de hongos y bacterias acompañantes de las micorrizas y del micelio de melanosporum que ayudan a la maduración, al aroma, al desarrollo de melanosporum, a la salud del suelo, a la salud de la planta, etc. Es un mundo absolutamente desconocido. ¿Vale? Pero sí que se saben algunas cosas. Por ejemplo, el cortejo bacteriano de las trufas, ¿vale? De lo que son las trufas ya, o sea, el carpóforo, la seta, ¿vale? María con la madurez y no es igual en el peridio que en la gleba porque también se encuentran dentro y parece que está asociado con el desarrollo del aroma y parece que por ahí también viene que hay suelos donde la trufa huele de una manera y suelos en los que huele de otra, tanto siendo los dos de secano, ¿vale? Porque claro, en regadío y secano ya estamos con los melocotones, ¿no? Los melocotones de regadío y los de secano huelen completamente diferente. No, en suelos con un manejo similar la trufa huele diferente depende del suelo en el que estés y parece que va asociado a ese tema bacteriano. Esto Marcos os contará también cosas de estas porque a él es un tema que le interesa mucho, ¿vale? Os contará cómo puede afectar en la variación del cortejo bacteriano al desarrollo de la trufa y el desarrollo de la doma. En cambio, las micorrizas, el cortejo que han identificado es más estable en el tiempo. Suele ver los mismos bichos siempre y las mismas proporciones más o menos. La trufa varía mucho con la maduración. En las micorrizas, no. ¿vale? Especies típicas. Todos conocemos pseudomonas florestes, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Que todos los productos con pseudomonas, ¿no? Mirad, con una cara un poco rara. ¿No sabe? ¿La de las pseudomonas no suena? ¿No? ¡Juuu! Bueno, es un clásico. Mira, pseudomonas florestes es el típico que hay un millón de estudios hechos inoculando planta y han visto que mejora la micorrización, ¿vale? Que mejora el desarrollo del micelio, etc. ¿Vale? Los talorizobius, los bradythrobium, hay un montón de bichos, ¿vale? Pero principalmente el que os hemos sentado más es el pseudomonas y de hecho hay varias compañías españolas que ofrecen específicamente para truficultura productos con bacterias que son potenciadores de la micorrización, ¿vale? Yo, el que recomiendo habitualmente es el de Micofora que además vale 80 euros el litro y vale para 2.000 plantas. Y dice, eso es muy barato. Yo siempre se lo digo, digo, con el desarrollo que lleva esto detrás entonces no sé exactamente lo que lleva, ¿vale? Poner algunas cosas en la parte detrás. Pero básicamente lo que calculo que han hecho porque yo tampoco os he preguntado pero es lo que se hace en estos casos es aislar cepas de plantaciones o de monte que les han parecido interesantes y hacer pruebas con cepas de hongos y bacterias que aparecen asociados en las truferas y a partir de ahí desarrollar un producto que efectivamente funciona muy bien. Eso ya os lo digo. Ahora es una de las típicas cosas que recomendamos cuando hacéis una plantación nueva. Sea un poco justa de micorrización pero no sé qué es poner la planta y no lleva contaminantes o un chute de mejorantes del enraizamiento de la micorrización que además es un producto súper barato y si va muy muy mal es por en el culo que lo veremos luego también en el hoyo. Entonces, ¿por qué contamos esto? Porque evidentemente nos acojona mucho el tema de tocar mucho el suelo porque nos podemos encontrar con que nos cargamos este equilibrio microbiológico y la liamos parda. Entonces, por ejemplo, todo lo que es tirar productos químicos al suelo pues nos da un poco de terror. Por si pasa lo que dice Mario, ¿vale? Que nos encontramos con un suelo inerte, nos cargamos la flora microbiana del suelo y luego no nos funciona bien. Los suelos que dan muchos, muchos, muchos kilos en general son suelos que se los ve muy sanos. ¿Vale? El domingo vais a ver suelos y son suelos que se los nota con buenos agregados de suelo, con buenas lombrices, son suelos en general, no todos, pero muy sanos. ¿Muy sanos? Sí, en general sí. Pero bueno, yo tengo suelos sacando 50 kilos en arena pura, ¿vale? En casa de arena pura y 50 kilos con riego ya es lo mínimo que queremos que saquéis. ¿Vale? Pero los que dan bien, bien, bien de 200 a 300 kilos que los hay, que los hay, y vais a ver el domingo alguno. Esos son suelos en general que tienen un punto de materia orgánica relativamente alto para lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿vale? De 2 a 3 puntos, 2 a 3%. Bueno, ¿con quién se ha asociado la truza negra? Todos lo sabemos, ¿vale? Con todo lo que son especies de la familia de las carrascas y los robles, las que llamamos quercineas, ¿vale? Coscojas, carrascas y robles. ¿Con quién estamos haciendo la planta? Conquercus iles, ¿vale? Que es la carrasca, conquercus faginea, que es el roble, rebollo, quejigo, porque claro, llamamos como nos da la gana. Todo el mundo entiende de carrasca, ¿no? Carrascas encina o chaparra. ¿Vale? Aquí es que en esa zona llamamos carrascas. ¿Vale? Y luego las coscojas, que son como una carrasca pero agustiva, bajita, que pincha mucho. ¿Vale? ¿Con quién más? Con avellanos, con carpes, que son unas especies más de zonas de más húmedas, más húmedas que las húmedas habituales. Es típica, bueno, te aparecen los bosques asturianos, cántabros, prepirineo, Francia. Y luego tenemos un montón de cosas más. Castaños, cedros, tilos, hallas, pinos. ¿Por qué ponemos todo esto? ¿Vale? Para que sepáis lo que os va a contaminar la parcela, básicamente. Y luego, con pacanas, las húmedas pacanas, que también están probando con alguna tuber, ¿vale? para hacer producción de pacanas y de tuber. Pero bueno, eso ya lo dejamos para los tropicales. ¿Vale? Y otra cosa súper importante son las climatologías, chicos. Tenemos la impresión de que la trufa solo se puede criar en veranos, que al mediodía hace un calor horrible, que te quieres morir y por la noche hace fresquito, ¿vale? Inviernos muy fríos, eso es todo mentira. ¿Vale? Esta vera y trufa en el clima mediterráneo subatlántico, ¿vale? Que sería el típico de zonas como, bueno, pues como Castellón y cosas así, ¿vale? O del sur, de zonas de Jaén, ¿vale? Zonas así con veranos relativamente humedillos, ¿vale? Luego tendríamos el clima semicontinental, que sería el mesetario, sería el de Guadalajara, Cuenca, Albacete, Soria, ¿vale? Burgos y tal, y luego el oceánico, señores, es que se está criando trufa en el Pepirineo, se está criando trufa, se puede criar trufa en Asturias si queremos, si nos ponemos, ¿vale? Porque estos son climas más bien de Francia, ¿vale? Inviernos suaves y lluviosos, veranos templados y húmedos, todo el puñetero día lloviendo, en verano también, yo digo Asturias siempre porque es que la familia es asturiana, ¿vale? Pero Cantabria, País Vasco, ¿vale? Que está siempre mojado, Pepirineo, que está siempre mojado, ¿vale? Se seca la ropa, le vas a jugar a la mochila, todo el día mojado, ¿vale? Te vas en agosto y lo flipas, que es cuando me fui yo. Entonces, mucho cuidado que la están criando en Australia, están sacando más kilos que nosotros en un clima que por lo que yo he visto, por lo que me han contado mis clientes y por lo que he leído, es como Asturias o Cantabria. Si te vas a Santander no te olvides del paraguas que no deja de llover, pues ese rollo, ¿vale? Y al lado de aguacates, 400 putos kilos, al lado de aguacates, los aguacates se plantan aquí, estamos a cota cero, ¿vale? Aquí en Puzol estamos a cota cero, las plantaciones de aguacates están aquí al lado, como te subas un poco en la montaña se te hielan y no funcionan, tiene que ser en sitios donde no hiela y están haciendo la trufa al lado del aguacate. ¿Qué planta usa? Roble, pero que el currobus, ¿vale? El roble ya Cantabro, el roble o de Asturias o de Francia o de Inglaterra y Avellano, hasta donde yo sé, eso es lo que están utilizando más, ¿vale? De otras maneras, las preguntas de Australia a Morcillo, que él tiene un montón de clientes en Australia y que llevan plantaciones en Australia, yo llevo muy poquito, en Australia tengo muy poco, yo es que no, internacional hago poquito, no, pero es que yo internacional hago poquito porque me he centrado en el mercado más español, sí que doy docencia, eso sí, porque claro, soy bilingüe y les hace falta y entonces pues vienen a docencia, pero lo que es llevar plantaciones poquito. Entonces pues eso, pero vamos, la historia que hay es que estamos hablando de un clima rollo Asturias-Cantabria pero más calentito y dices, vale, entonces que te hay que quitarse un poco la idea de que si no hace un frío horrible no se puede. Subiste a Facebook la gente esta que se apotrufa en Mallorca, ¿no? Sí, de hecho tengo un par de clientes en Mallorca ahora, voy a poner 20 hectáreas y yo, no, vas a poner una y ya veremos, vamos a poner una y ya no te pongo 20 hectáreas, chaval, porque claro, porque si la liamos, nos caemos, nos caemos con todo el equipo, vamos a poner una, si dentro de 4 o 5 años empieza a dar y claro, porque una cosa es que dé y otra cosa es cuánta, es como lo de magnatum, o sea, una cosa es que dé magnatum, pero es que si me va a dar un kilo al año es que no me vale la pena la inversión, bueno, con magnatum igual sí, pero con la negra no, ¿vale? Si tienes que hacer pozo, vallar, regar, cuidar, y vas a empezar a sacar rentabilidad a los 8 o 9 años, entonces, se puede hacer en Mallorca, seguro, con suficiente agua y los huevos así de grandes, se puede hacer en Mallorca, seguro, ahora lo que hay que ver es si podemos compensar, si podemos sombrear, si podemos compensar el calor estival a base de agua y sombreo, de manera que los números nos salgan, nos tienen que salir los números para ver si eso es rentable, pero poder hacerse, se puede hacer, se puede sacar trufa en Mallorca, vamos, sin pegar dudas, el problema ahora es si cubres la inversión, somos ingenieros, nuestra función es que si gastáis dinero sea para ganar dinero, no para tirarnos la basura, otra cosa es que te da ilusión, tengo clientes que tienen 5 arbolitos pero todos en el jardín, oye, y uno de ellos está sacando trufa, claro, es un algo guapo, de forma natural la tenemos en Francia, Italia y España, pero no solo, como la magnatum, la magnatum la gente piensa que solo está en Italia y está repartida por un montón de países más, yo tengo una cliente en Grecia que va a recoger el hectare magnatum silvestre, entonces que sepáis que en Suiza hay, que en Eslovaquia hay, que en Croacia hay, que en Grecia hay, que en Turquía hay, natural, en Rumanía, en Serbia, en Bulgaria, y seguro que en algún sitio más, ¿vale? que no penséis que, es que tenemos la impresión de que Meranosporum es como muy, muy, muy local y no lo es tanto, y bueno, y la de verano ya, la leche, la de verano, ¿vale? Entonces, pues estas son, bueno, un estudio que hicieron Santiago Reina García Barreda, donde ponían las zonas de Meranosporum, pero es que mirad, eh, Emilio, ¿dónde está Albacete? Donde salga la música esa. ¿Ahí está Albacete? Sí. ¿Y Cuenca? A la... A la bomba regla. ¿Aquí, no? Sí. Pues en Cuenca hay unas truferas de la hostia. ¿Vale? Está mal hecho. ¿Vale? Eso para empezar, Cucha Granada, Murcia, Jaén, ¿vale? Aquí el colega viene de Jaén. Vale, vale, las tiene en plantación, pero también hay trufa. Entonces, estas son las zonas clásicas de recolección silvestre de trufa que más o menos todo el mundo conoce, pero que sepáis que podríamos hacer un manchurrón así y no pasaría nada tampoco. O sea, que por todas partes en un sitio u otro hay. En cuanto hay un poco de altitud. Que esté bien solarizado el suelo, que... Que tengas que rascar lo primero. Si tienes pinar, lo has cagado, ¿vale? Para Melanosporum. Eso es lo primero. Y que tengas un mínimo, un mínimo de profundidad del suelo y un mínimo de sombra a medida que te vas yendo para abajo, cada vez sale más en la umbría. ¿Vale? Vamos, que hay portos de Madrid para acá y un poquito así, en muchísimos sitios hay. Sí, de hecho, en Córdoba el origen de la trufa la empresa de Córdoba el origen de la trufa se llama así porque se supone que se garrapateó ahí en la última glaciación y sobrevivió en Córdoba y desde aquí luego volvió a extenderse por el mundo. Entonces, por eso se llama el origen de la trufa. Yo si es verdad o no, yo ahí no me meto. Pero vamos, el nombre es Molón. ¿Vale? Así es. Y... Bueno, el ciclo biológico de la trufa negra. ¿Vale? Entonces, esta es una de las partes súper importantes que tenéis que entender y que tenéis que conocer para poder hacer las labores cuando toca y como toca. Entonces, lo primero que tenéis que tener claro es que haya o no haya trufa, si hay micorrizas, cuando pasa el frío fuerte del invierno y viene un poco de humedad es cuando nos van a germinar las esporas y cuando vamos a tener los picos de micelio. Lo vais a ver luego, ¿vale? Los picos de micelio son abril, mayo, ¿vale? Cuando llueve, ¿no? A las dos semanas salen níscalos, ¿no? Aumenta el micelio y en las dos semanas tenemos rovellones, níscalos, como los llaméis, esclatasangs, como los llaméis en vuestra zona, ¿vale? Vale. Un pico de micelio aquí y luego... ¿Cómo? Efectivamente, coincide, más o menos el inicio, ¿vale? Luego ya sube, pero el inicio coincide con la brotación. Cuando vemos que las yemas empiezan a emborronar y empiezan ya a abrir y a aparecer la brotación es cuando empieza a germinar esporas, subir el nivel de micelio, formarse las nuevas micorrizas, etc. Aunque micorrizas, ya os digo yo, que se forman todo el año porque ya paso todo el año analizando micorrizas y veo micorriza nueva todo el año. ¿Vale? O sea, las que os he enseñado todo en foto, las marroncitas, claritas y tal. ¿En final de septiembre? ¿Por qué os cuento esto de los picos de micelio? Porque para que se formen trufas tiene que haber una cierta concentración de micelio en el suelo. Entonces se pueden formar las trufas ¿Vale? Cuando tenemos alta concentración de micelio en el suelo. Entonces, ¿cuándo se supone que se forman? Se supone que el pico gordo de formarse trufas en nuestras condiciones climáticas, cuando digo nuestras me refiero a plantaciones de 800 a 1.100 metros más o menos, que son de las que veis la mayoría, se supone que es entre mitad de mayo y mitad de junio. Ahí tenemos el mogollón. Sabemos que se siguen formando durante el verano y también en otoño, algunas poquitas. ¿Por qué? Porque tenemos varias floradas, eso lo sabéis, lo de las floradas, ¿no? De repente una semana no hay trufa, luego a las dos semanas hay mogollón, luego no he vuelto a ver, ¿vale? Eso por un lado, entonces eso quiere decir que ha habido picos de formación de trufitas. ¿Esto tiene que ver con la planta a nivel hormonal, a nivel de actividad? Se supone que tiene que ver con los picos de micelio. No, no, el micelio, que sí tiene que ver con, digamos, la parte de la planta, de, digamos, la parte hormonal o de alguna parte, digamos, de brotación, que se genera, porque es la actividad, No lo sabemos. Esto es de donde yo no sé, no lo sabemos. Lo que sabemos es que todas las setas funcionan igual, ¿vale? Cuando no hace mucho frío y no hace mucho calor es cuando se desarrolla el micelio en suelo y tiene que haber humedad, ¿vale? Por eso hay que regar en primavera también si no llueve, para que mueva el árbol y para que haga nueva hoja y para que se desarrolle el micelio y las nuevas micorrizas, ¿vale? Entonces, trufas se nos van a formar durante todo el verano también un poquito. Lo sabemos por el tema de las floradas, que de repente hay un pico de trufas y luego no hay y luego hay otro y también porque se supone que si la trufa tarda 6 o 7 meses en formarse, pero tenemos trufas en marzo, ¿vale? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Se han formado en septiembre, se supone, ¿vale? Para 7 meses. Si se han formado en mayo, mayo, junio, julio, agosto, ¿vale? Llevan 11 meses en el suelo. No tiene mucho sentido, 10 meses en el suelo, no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, suponemos que es eso y de hecho además es que luego los abuelos te dicen, sí, es que tal semana llovió y esas son las trufas de esa semana, ¿sabes? Que igual aciertan que no, pero ellos te lo dicen, ¿vale? O luego pasan cosas curiosas, pues por ejemplo, el año pasado fue el año de las patatas, esta temporada no, 2019-2020, ¿vale? De trufas gordas. ¿Por qué? Porque no llovió una mierda en verano, ¿vale? Se murieron un montón, pero las que sobrevivieron, como les cayeron un par de lluvias aquí, ¿vale? Luego salieron patatones, salieron muy gordas, pues cosas de estas que los abuelos se fijan y se ven, ¿vale? Entonces, la plantación, señores, una plantación bien cuidada, bien criada y bien llena de microriza, la planta de ibero, una planta de ibero buena, a los 3, 4, 5 años ya se deben de empezar a apreciar algunos quemados, pequeñito, lo que se ve es la hierba amarilleando, ¿vale? Y a los 6 años ya pueden tener quemados y al cuarto año tienen que estar dando trufa, eso es así. Yo os obligo a todos a pasar el perro, el tercer, y el cuarto año, ¿eh? A todos. ¿Tú en qué año sacaste la primera? Hace 2, tendría 5 años. 5 años, ¿vale? Pero bueno, es que lo conor... La saqué haciendo guapo, me siento miedo, la encontré de casualidad. Ah, hostia, es verdad, claro, que es que no tenía perro. Vale, pero yo normalmente al tercer o cuarto año os hago ir. Y si lo habéis estado haciendo todo bien, es que marcan, o sea, es que, a ver, que te da una de cada 200 árboles, pero ya te quedas tranquilo, de que las cosas van bien, porque claro, pues mucho que... Hay gente que me hace seguimientos anuales a las micorrizas, cuando son pequeñitas, porque se agobian, ¿no? Que yo les digo que no vale la pena gastarse el dinero en eso, pero bueno, pero hasta que no te empiezan a dar trufa, como he dicho que la micorriza esté ahí, no te quedas tranquilo. Esto es de Micofora, ¿vale? Les lo contarán ellos, yo solo he cogido una captura, ¿vale? Micología forestal ya aplicada, que hicieron cuantificaciones de micelio en suelo, y efectivamente, ¿vale? Ven como hay un aumento de micelio en abril, mayo, junio, ¿vale? Es donde tiene la subida de micelio, luego vuelve a caer y luego aquí volvería a subir. Y la formación de las trufitas, ¿vale? Si veis, la tienen marcada más o menos en mayo, ¿vale? Entre los dos picos. Realmente, como os contará Marcos, que están viendo que en las condiciones que ellos lo están mirando, que yo os contará cuáles son, ¿vale? Más bien se están formando a principios de junio. ¿Vale? El quemado es porque hay gente que viene nueva, ¿vale? Y que no sabe lo que es un quemado, pues para que lo vean, ¿vale? El quemado es esto, es que hay una zona alrededor del árbol en el que no hay hierba. ¿Por qué? ¿Por qué no hay hierba? Porque el micelio de la trufa hace efecto herbicida, con lo cual, cuando tenemos ya raíz superficial, que al principio la raíz está para abajo porque la planta tiene que buscar agua y ya cuando asienta y está cómoda, te hacen los arrabados secundarios de raíces y la raíz principal, ¿vale? Entonces, te crea este efecto herbicida en el suelo que es el quemado. Eso sí, si regamos mucho, nos lo cargamos, o sea, los quemados, si regas mucho, mucho, los quemados se ven menos, se ven, pero se ven menos. ¿Cómo? Ya le tiene que deblozar. Sí, y eso que tienes quemados, pero claro, es que... Si, la gente que no riega tiene quemados más profundos, se ven mejor. y luego hay algún suelo, yo tengo algún cliente que coge trufas sin quemado. Eso también pasa. Y luego, por ejemplo, una plantación que estudiamos hace poco, Emilio y yo, ¿vale? Analizamos las plantas sin quemado pensando que no iban a tener nada, porque claro, yo cuando hago análisis intento que la gente no se gaste mucha pasta, ¿vale? Hacemos uno y en función de lo que dé ya vemos si hacemos más o no. Entonces, en este caso eran 20 hectáreas y cogíamos, ¿qué cogíamos? Cuatro de cada... de cada mil o algo así. Cuatro de cada mil en vez de doce y cogíamos dos con quemado, una semi quemada y una que no quemara. Pues prácticamente todo tenía meganosporum. O sea, las no quemadas también. Y estamos hablando de una plantación ¿de cuánto eran? ¿Ocho años? Sí, ocho años. Ocho. Entonces, pues eso, es que hay veces que no te queman, eso no quiere decir nada, ¿vale? Y luego, con escaleras de suelo, lo que os decía, estos los estudios de los franceses vieron que se producían sobre todo en la segunda quincena de mayo. Pero, el equipo de Micología Forestal y Aplicada está viendo que más bien es, en las condiciones nuestras, más bien es la primera quincena de junio. Es importante saberlo de cara a que no vamos a querer chafar el suelo, ¿vale? A partir de la segunda quincena de mayo. O sea, todos los trabajos siempre se ha dicho que para San Jorge tienen que estar hechos, lo vamos a ver durante el curso, ¿vale? Que San Jorge es el 23 de abril, pero vamos, aunque nos retrasemos un poco, nos podemos retrasar, pero tenemos que dar tiempo a que se forme Micelio, ¿vale? Y no tenemos que empezar a pisar y a compactar el suelo y a trabajar a partir de la segunda quincena de mayo porque nos podemos cargar el trabajo, ¿vale? Esto lo veremos. Mirad, esto es agosto porque os hagáis una idea, sin riego. Esto es una mini trufa, esto es una moneda de euro, es una mini trufa, de Rafa, que lo vais a conocer el domingo, que le gusta cotillear y de vez en cuando escarba a ver cómo va la cosa. Vale. Y luego tenemos la sexualidad, que es otra de las grandes desconocidas, que es una, es súper complicada, pero a la vez es una chorrez en nuestro caso, lo que nos interesa es saber la sexualidad de la trufa negra. Ha costado muchos años de investigación, llegan las conclusiones que os voy a contar aquí, que son charlas, estudios científicos de tres o cuatro horas, pero que realmente se resumen en cinco minutos, ¿vale? A ver, la historia que tenemos es, se ha visto que la micorriza asociada al árbol y el micelio que sale de esas micorrizas funciona como parte femenina, ¿vale? Y lo que vieron en los estudios es que hay en el suelo trufas que se forman con una cosa que llaman el macho alfa, que os lo voy a contar, Marcos Morcillo, ¿vale? Que es que hay micelio libre en el suelo masculino que no saben de dónde viene ni a dónde va, o sea, no están las plantas de alrededor y los tomillos y las aliagas y tal, todo lo que han hecho no lo han encontrado, pero que sí que produce como un 10% de las trufas, ¿vale? No se sabe dónde sale. ¿Qué pasa? Que esto es un estudio hecho en 100 árboles, con lo cual igual eso no está tan claro, igual es, yo qué sé, es que no sé, yo no, yo lo del micelio el macho alfa y tal, no me lo acabo de creer. Lo que sí que me creo es que añadiendo esporas se crean más trufas, porque portamos la parte masculina y esto, ¿por qué me lo creo? Porque todos sabemos que la gente que mete espora en nido o espora sin nido saca más trufa, ¿por qué? Porque todos los abuelos dejaban las últimas trufas en la trufera para que diera trufa al año siguiente, entonces sabemos efectivamente que meter espora funciona y se ha corroborado con los estudios científicos, ¿vale? Lo que se ha corroborado es que las trufas tienen parte de la espora que germina como femenina y parte que germina como masculina y entonces esa que germina como masculina es la que nos permite formar nuevas trufas y la que germina como femenina es la que te forma nuevas micordizas, por eso la planta de ibero se hace con espora también, ¿vale? Luego aparte está lo del mat1, mat2, positivo, negativo, ¿eso suena? ¡Qué menudo coñazo! ¿Vale? Esto no pasa nada, no es, en estos momentos no es tan importante, a los hechos me remito, ¿vale? Pero que sepáis que a las micordizas rubias si fueran chicas les gustan los morenos y no tienen hijos con rubios, es que ni se acercan a los rubios y las micordizas morenas solo quieren acostarse con rubios, ¿vale? Entonces, si la micordiza es mat1 le hace falta una espora mat2 y si la micordiza es mat2 le hace falta una espora mat1. Es simplemente eso. ¿Qué pasa? Que las trufas hay de las dos. Entonces al final se calcula que como un 25% de las esporas que pone son las que funcionan porque son las que van a germinar como masculinas y como el mat que le interesa a la micordiza asociada a ese árbol. ¿Por qué toda la micordiza que lleva un árbol es del mismo mat? A partir de determinada edad. ¿Vale? O vale. Lo importante es que si metemos esporas, nuevos padres, en pozos, sacamos más trufa. Mucha más trufa. Si no... Bueno, lo de idealmente en pozos ya hablaremos, ¿vale? Que no necesariamente hay que poner turba. ¿Vale? Ya hablaremos. Pero meter esporas es imprescindible para alcanzar grandes producciones es la experiencia que estamos viendo todos. ¿Vale? Entonces, ¿la verdad para mezclar micelios? Os cuento de qué va eso. Lo que también se ve es que, esto también es de micología forestal y aplicada, es que con el tiempo, aquí tenemos los dos mats, mat1 y mat2, y con el tiempo, ¿vale? Dentro de cada arbolito hay de los dos, hay micordizas de un mat y del otro, con el tiempo tienen tendencia a apoderarse de una zona, ¿vale? Acaban teniendo varios árboles mat1 y varios árboles mat2. Y como sí que parece ser, parece ser, que esto os lo contará mejor Marcos, ¿vale? Que las micordizas a veces pueden germinar como más, o sea, pueden crear micelio masculino, parece ser, que es interesante labrar. Yo esto, en un estudio de 100 árboles, pues no me lo acabo de crear, ¿vale? Pero sí que sabemos que en general, en general, la mayor parte de parcelas, labrar aumenta mucho las producciones. ¿Por qué? Descompartas el suelo, mejoras la infiltración del agua, mejoras la aireación, ¿vale? Te cargas parte del micelio superficial que te va a hacer trufa de chapa, ¿vale? Luego lo veremos todo. Entonces labrar lo veo guay. ¿Que sea para mezclar mats y que luego te vaya a dar más trufas en labrar? Pues a mí hasta que me lo demuestres no me lo creeré. Pero vamos, que labrar va bien, pues bien. Pero lo que sí que sabemos seguro es que incorporar esporas es lo que nos da altas producciones, ¿vale? También hay parcelas donde no están incorporando espora. Yo tengo un cliente que dice que él no, que saca 300 kilacos por hectárea y no tira espora. Y dice, ya, pero es que tengo un problema de leyodes de la leche y simplemente con lo que me distribuye el escarabajo y que no doy abasto para coger toda la que tengo porque tiene muchas hectáreas, pues con eso ya me funciona y efectivamente, ¿vale? Pero que tiene que haber espora y para que se formen nuevas trufas eso lo tenemos claro todos. De hecho, por eso funcionan también los sustratos estos comerciales que van con espora en el sustrato. Entonces tenemos la madre, ¿vale? Que puede ser matuno o matdos y el padre tiene que ser matuno ¿vale? Para formar la trufa si la madre es matdos. ¿Vale? Que es lo que decía. ¿Y el padre de dónde viene? Pues parece ser que puede ser pues que eso, que puede, una pequeña parte de las trufas se formaban con el de algunas micorrizas que hacían mecilo masculino, una pequeña parte era con el macho alfa este famoso que es el superproductor de trufas y la mayoría son, cada una de un padre de una madre cambian todos los años porque son de esporas de las trufas que no son espermatozoides y por tanto cada uno tiene una genética, ¿no? Serían el equivalente entre comillas a las espermatozoides de las personas y esto es lo mismo que os he puesto yo en cutre pero en bonito que está en el blog de micología forestal y aplicada ¿vale? donde se ve pues eso ¿vale? que tenemos las micorrizas funcionando como la parte femenina y la trufa funcionando como parte femenina y masculina y con esporas matuno y matdos ¿vale? y esto está en el blog de mi cojobra para quien quiera verlo entonces todo esto que decíamos hace años no es que vamos a hacer plantaciones súper densas para que se junten el mat uno y el mat dos las chicas y los chicos a ver todos los árboles son chica ¿vale? y pueden hacer un poco de chico pero muy poco entonces todo lo de hacer plantaciones más densas o meterles jaras por en medio coscojas y cosas de esas para aumentar el encuentro entre sexos y tal no parece que sea nada eficiente en los días el liberista no hace vendemas planta pero aparte de para eso no parece que sea eficiente hacer plantaciones más densas por otros motivos para coger más trufa cuando la planta es pequeña por ejemplo vale pero por el tema de sexos no y hacer plantaciones con plantas de sexo conocido procedentes de vivero tampoco tiene ningún sentido todas van a funcionar como chica ¿vale? y luego hacer mat uno mat dos no porque cuando tú la sacas de vivero lleva de los dos y luego ya se apodera uno eso no es posible con lo cual todo esto está descartado eso sí y de vez en cuando te sale un viverista que se le enciende la bondilla y que decide hacer jadas pues vale que las haga ¿vale? a nosotros nos da absolutamente igual bueno y esta es la última parte de esta conferencia que es por qué dejan de producir las plantaciones ¿vale? a día de hoy lo único que os puedo decir lo único que me dice mi experiencia es que ¿por qué dejan de dar trufa? es porque desaparece la micorriza de trufa ¿vale? llega un momento lo que me he dedicado es a coger plantaciones que habían producido a lo bestia plantaciones de 200-300 kilos he analizado jóvenes que están dando eso y viejas que ya no dan y he visto que las jóvenes están petadas de melanosporum ¿vale? algo que parece lógico pero durante todo el tiempo siempre os han dicho no que ya contaminantes no pasa nada eso es normal tal y cual las plantaciones que están dando muchos muchos kilos sí que hay alguna planta con contaminantes pero hay mucha planta que solo tiene melanosporum con 16, 17 y 18 años es lo único que tiene siempre alguna contaminada ¿vale? pero hay mucha planta completamente limpia por lo menos en el trocito que miras porque claro miras un trozo de la planta no miras toda la raíz tendrías que matar la planta pero no te encuentras unos niveles de contaminantes allá o sea te puedes encontrar un 10% de escleroderma en una planta que todas las plantaciones que conozco quedan bien en esta zona todas tienen escleroderma episolitus sobre todo escleroderma me voy a plantaciones de 25, 26, 27, 28 años y no queda ni una o sea es que no encuentras melanosporum aquí en la zona donde lo he hecho yo que es Castellón y Teruel ¿vale? encuentras de todo y astibum ¿y geneas? geneas a veces también pero lo que más atención me llama es lo de astibum que siempre me encuentro alguna planta contaminada de astibum ¿vale? bueno la contaminación de bordes esta es una de las cosas que os contamos siempre ¿no? que la habéis visto y que me la salto que la voy a dar en 5 segundos ¿vale? si no cortamos el micelio y las raíces de todos estos árboles de aquí que se están metiendo en la plantación esta planta se nos va a contaminar con medio metro ya es suficiente de profundidad si hasta que toques piedra medio metro o hasta que toques piedra si toques piedra antes pues ya está o sea no hace falta que me antes a la retro ¿vale? entonces si esta planta va muy llena de micorrizas aunque haya contaminación de borde eso lo hemos visto de buen tesla entonces aunque haya contaminación de borde mucha planta aguanta la micorriza pero como vaya justa la escaba ahora lo vamos a ver ¿vale? esto es de arte trufa que me las mandaron ellos vais a conocer a Miguel que es uno de los técnicos de arte trufa se dedican a montar grandes plantaciones es un equipo fantástico ¿vale? sacaron de la zanja mirad el micelio estos son rizomorfos es un tipo de formación de hongo ¿de quién son? ni puñetera idea ¿son dentro de micorrizas? no lo sé ¿pero queda mal rollo? sí pues se ve que había trozos así por todas partes ¿vale? o rompes o la lías entonces un árbol bien micorrizado en el terreno ¿vale? lo que estamos viendo y además aquí hay varios a los que les hemos analizado plantaciones ya ¿vale? o que se analizan sus plantaciones también lo que estamos viendo es que hasta los 15 16 17 18 años por ahí la mayor parte de plantas no tienen prácticamente contaminantes o ninguno entonces os pongo veranos porum en marrón y en rojo os pongo un contaminante el que sea o no tienen nada están limpias pero pristinas que son vuestras plantaciones y las vuestras y no estamos viendo o tienen muy poquito ¿vale? a partir de los 15 años 16 y 17 aún no sabemos exactamente cuándo yo una que estoy llevándole yo cálculo que empezó un poco más tarde sobre los 20 pero claro como hemos empezado hace 3 años pues lo que pasaba antes no lo tenemos claro ya empiezas llega un momento cuando sea que empiezas a encontrar otros bichos empiezan ya empiezan como apoderarse ¿vale? y de repente te despistas y entre los 20 y 24 años se te va a tomar por culo la trufera ¿vale? eso lo está contando la gente que está sacando mucha trufa está contando esto continuamente ¿vale? que se va a la porra la trufera entre los 20 y los 24 y los 25 años el domingo veis una trufera dando kilos por un tubo con 26 o 27 pero no es lo normal ¿vale? en estos momentos tenemos esto ¿cuál es uno de los retos? primer reto conseguir que saquéis mucha trufa segundo reto conseguir que os dure lo máximo posible dando mucha trufa ¿vale? tercer reto ¿qué hacemos con este terreno? una vez arrancamos una trufera eso ya lo hablaremos más adelante eso no lo sabemos aún ¿vale? pero ¿y si viene mal micorrizado de vivero? que la planta tiene un 5 un 6 un 7 un 10% de micorrización la planta que ponemos en campo y además hay contaminación de borde la tenemos por dentro de la parcela y estamos labrando pues tenemos un montón de raícitas libres para que se meta de aquí cualquier colega ¿vale? te vas a la plantación con 4 o 5 años y es un puto drama y esto pasa mucho y esto lo vemos mucho y esto es muy triste ¿vale? si no hay contaminación chano chano igual tardan 10-12 años en dar pero acaban dando pero como haya contaminación de borde como no hayáis vallado como el entreagua de lluvia es que se monta se lía parda pero parda y entonces ya cuando voy con 4 o 5 años me encuentro 30, 40, 50% de micorrización por otros bichos en la planta ¿vale? entonces el otro grande reto ahora es ver evidentemente habrá que esperar por lo menos 2 o 3 años de cereal y si ha dado trufa de verano y cosas así puede que alguna planta se te contamine de eso porque la espora no sabemos matarla se da brumale ya directamente no sabemos aún cómo limpiar la espora y luego habrá que intentar recuperar esos suelos pero si hablamos con los grandes montadores de plantaciones todos te van a decir que dediques el terreno a otra cosa que tú ya has amortizado el terreno que has sacado la rentabilidad y que plantes almendros pero claro a un tío que es la tierra de la familia que tiene su masía que tal pues igual quieres utilizarla pues bueno ya veremos si podemos hacerlo ya veremos igual hacemos una rotación de cultivos no hacemos 100 años de olivar y luego volvemos a poner carrasca yo que sé o cerezos o pistachos o ya veremos ya veremos bueno y esto es el estudio que hicieron en Cita de Aragón es del proyecto del doctorado el proyecto de investigación del doctorado de Sergio Sánchez donde se dedicaron a analizar plantaciones de trufa negra en Teruel a ver qué bichos se encontraban entonces lo que vieron es que principalmente evidentemente había Melanosporum luego Tricofea Wilpella que es el contaminante acompañante clásico en plantaciones que no lo conocéis porque hace unos como unos platitos de 1 o 2 milímetros blanquitos muy pequeñitos y que yo no he visto fructificar nunca pero quema vale lo siguiente que encontraron es Tuber Brumale todos sabemos gracias a quienes encontraron Tuber Brumale en las plantaciones y luego una serie de bichos entonces ¿qué pasa? si tú pones una planta de baja calidad en una plantación donde hay Brumale o sea en un suelo que hay contaminación por Brumale la has cagado vale o si parte de las plantas llevan Brumale y te aplicas a labrar se lo vas pasando o sea si coges una planta chunga y la metes ahí la has liado ¿qué más? la de verano pues la de verano la experiencia hay zonas de Guadalajara donde sí que parece que se apoderan las plantaciones pero aquí le tenemos mucha manía sobre todo por unos estudios italianos que decían que si te ponías planta de verano mezclada con planta de trufanera y todo esto la de verano se apoderaba y la experiencia que tenemos aquí es que se garrapatean una planta y eso yo lo he visto analizando plantaciones y otros no la tienen se queda en esa planta y luego no se extiende aquí en Castellón Teruel y tal no es el problema en Guadalajara sí que hay algunas zonas donde se apodera en la zona de Sigüenza Cipuentes todo eso es súper veraniega que decimos que le mola mogollón ahí parece que sí que es más competitiva y luego la otra historia es en planta de baja calidad con poquita micorrización tricofea se apodera también llevas a 4 o 5 años y tienes plantas con el 80% de tricofea que ya no van a producir nunca ¿vale? entonces mucho cuidado con el tema de que queremos alargar la vida productiva y para alargar la vida productiva necesitamos terrenos limpios de contaminantes y planta de ibero buena punto y con esto John Bizcocho se acaba la primera conferencia descansamos 5 minutos y vamos con implantación que no van a producir